Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todita las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Como mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias angustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro Callada de ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Solo es para amarte Pero todo pasa Que a los sufrimientos Y a los sufrimientos Como las palabras Se las lleva el viento A veces regreso A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias angustias Pero estás dormida No sientes caricias No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada